Gracias por esta oportunidad. Es un placer estar aquí. Me encanta España. Estuve allí en abril, volveré en diciembre, así que es una pena no estar allí hoy. Pero gracias por esta oportunidad. Parece un cliché, pero para mí la participación digital es participación. ¿Cómo obtenemos participación en un museo independientemente del canal? Así que uso dos reglas. Una es qué trato de lograr. ¿Qué trata de lograr el museo? Trata de alcanzar más personas. Trata de ayudar a las personas a entender más y obtener este factor de que se hablaba antes. ¿Qué tratamos de lograr? Y en segundo lugar, cuando pensamos en una herramienta digital, ¿qué hace que yo no pueda hacer en el mundo físico? Tiene que añadir cierto valor. No puede ser simplemente lo digital por lo digital. Cuando lo analizo, veo este ecosistema con grandes posibilidades y una de ellas, sigue siendo una parte importante, es la del canal del museo físico. Y a continuación, analizo qué puedo hacer en el museo físico, cómo expandirlo y cuál es la herramienta adecuada para llegar a este objetivo. Parece que no hay respuesta porque tratamos de decir que la digitalización es algo especial per se. Sí, es una herramienta diferente dentro de la caja de herramientas, pero bueno, tal vez se pueda profundizar más en este aspecto. Sí, para mí, yo estoy de acuerdo. Para mí, la participación digital se trata simplemente de participación. Es ver cómo los visitantes, las comunidades participan con el objetivo, el producto, sea una plataforma digital, sean servicios digitales, sean herramientas digitales y el espacio físico del museo también. Parece que tienden a agruparse en dos categorías que se solapan, la memoria y la persistencia, es decir, memorizar algo que estás haciendo, que has hecho en un periodo de tiempo. Y la segunda parte es la compartición, la comunicación. Actualmente, la comunicación es digital, lo hacemos mediante plataformas, mediante tuberías y satélites, ¿no? Y cuando Catherine y yo nos iniciamos en un proyecto, nos juntamos en un proyecto, vamos a una herramienta distinta para entrar en Internet, y ahora ya no se hace así. Desde 2010, Internet es muy permeable y el discurso sobre la participación está permeado en la política, en la sociedad. Realmente se trata de todo esto, de la política, de la sociedad. Tenemos que escapar del dualismo de lo digital y no digital, porque ahora está presente en todos los ámbitos. ¿Hay algún proyecto específico, digital, del que estéis muy orgullosos y que queráis compartir con nosotros? ¿Seb? Sí, claro. Catherine, puedes empezar y así yo puedo pensar un poco más porque son las tres de la mañana y estoy un poco confuso. Antes de pasar a esto, quería añadir algo de lo de antes, sobre la integración y de lo digital. Esta semana lanzamos en Microsoft, aquí son las nueve de la mañana, he ido a comprar donuts para mi equipo. Lo primero que he hecho ha sido, voy a buscar los donuts, no sé dónde está la tienda de donuts, bueno, pero lo que he hecho ha sido pedirlos online para recogerlos a las seis y media. He ido a la tienda, los he recogido y bueno, así es como deberíamos de pensar. Parece un ejemplo trivial, pero debemos pensar en esta línea porque así vivimos nuestras vidas, con esta integración de lo digital. Un proyecto del que estoy orgullosa, pues hay cosas que hemos hecho en la vida real y hay cosas que me gustaría hacer. Siento que sería fantástico. Creo que la gran oportunidad de la era digital, algo de lo que hemos aprendido durante la pandemia, es cómo llevar nuestro museo al mundo. Durante un tiempo no estuvimos accesibles, si estábamos en Nueva York, en Melbourne, donde sea, necesitábamos que las personas vinieran a nuestro museo por motivos educacionales o por experiencia museística. Y tendemos a vender las experiencias digitales fuera del museo, intentamos hacerlo de la forma más barata posible. No invertimos lo mismo en la calidad de las experiencias que hacemos en las exposiciones digitales que en las físicas. Este es mi sueño, cómo obtener esta calidad de experiencia en el mundo digital. El Museo Varrican, que llevó a cabo una experiencia tridimensional, la llevó a un campo de fútbol en Brasil para que las personas de Brasil, que nunca hubieran podido acceder a este museo, pudieran experimentar la sensación de entrar en el museo. Digamos que esta es una experiencia de calidad atractiva y creo que aún no las tratamos igual que en el mundo físico. Es decir, siguiendo tu pregunta, un paso hacia ello es algo que se hizo en Italia. Creo que este es un buen ejemplo y un poco más accesible hoy en día. Estaba el Castle de Monté, es un castillo medieval, Castillo de Monté, y está en ruinas. Y cuando las personas lo visitan, tienen una visita de cinco minutos. Se quedan cinco minutos porque no entienden bien cuál es la experiencia de este museo, cómo era durante la época medieval. Entonces, buscamos unas gafas parecidas a las de Google, transparentes, y pusimos una capa sobre las gafas y hubo ya un guía turístico que los guiaba por el castillo. Y después esto se emitió por streaming, canales de Microsoft, pero podría ser cualquier otro. Y muchas personas del mundo pudieron tener esta experiencia. Por ejemplo, esta es la experiencia digital. Podemos tener una experiencia personal y al mismo tiempo. Lo que vimos es que cambiaba la visita de cinco minutos a treinta minutos. Y el motivo es porque esa capa adicional te ayuda a imaginar cómo era el castillo hace quinientos años. Esto nos hace pensar en cómo esto nos puede ayudar a llegar a más personas. El tiempo de visita no es una mala métrica, digamos, para justificar este tipo de inversiones, este tipo de experiencias. Es una de las que hemos hecho. Hemos hecho muchas experiencias, pero de esta me siento muy orgullosa porque pudimos llegar al resto del mundo. Ejemplo muy interesante. Gracias. ¿Seb? Bueno, pues yo he hecho muchas cosas distintas en proyectos distintos. O sea, con el personal físico, de las exposiciones. Y durante la pandemia, una de las cosas más interesantes que experimenté, y esto nos devuelve al ejemplo del donut. Fue muy interesante que esto de lo que hablaba Catherine, el comprar los donuts, aún así lo hizo online, pero fue a la tienda física. Se cocinaron, los recogió en tiendas un poco oscuras, que son como proveedores de alimentos, como casi una Alibaba, ¿no? Es decir, este tipo de fábricas chinas, que envían los productos que luego venden en Instagram como productos maravillosos. Y están todos estos, digamos, estas formas interesantes en las que lo digital ofrece distintas formas de experiencias sociales y económicas. Y esto ofrece muchas posibilidades. Logística global y cadenas de suministro de forma muy fascinante. No siempre son interesantes a nivel económico. Y bueno, sí, vivimos en el capitalismo. Y sin embargo, todo el mundo me dice que tiene que ser interesante a nivel económico. Y es cierto, estoy de acuerdo. Pero hay otros aspectos interesantes. Es decir, volviendo a una experiencia interesante para mí, fue cuando uno de mis amigos del museo, que vivía en Arizona, me dijo, Seb, no hemos hablado desde hace mucho tiempo, quiero saber cómo están tus niños, otros amigos en Portland, otros amigos en Europa. Y me dijo, ¿por qué no hacemos un tour en Kioto? Y volviendo al ejemplo de Catherine, hubo un guía joven que llevaba una webcam cuyo trabajo había desaparecido porque en Japón no hubo turismo durante la pandemia. Y nos hizo un tour con la cámara, con la webcam alrededor de Kioto. Y esto lo hizo con métodos simples, ¿no? Utilizó la arquitectura de la web, utilizó distintas plataformas para transicionar desde lo que era una experiencia puramente física a una puramente digital, pero con la misma intimidad que habría utilizado con una visita física alrededor de Tokio, ¿qué hubiera hecho yo con mis amigos? Y esto lo que veo es que nos ofrecen posibilidades muy novedosas y ver un poco lo que nos posibilita utilizar las mismas arquitecturas y replicar lo que ya estaba hecho con el medio digital. Hay proyectos fascinantes que vienen de GlobalSed o First Nations, la comunidad First Nations, estas relaciones entre lo político y la tecnología, la descentralización. Pero la descentralización también supone distintos problemas porque aún trata con la falta de confianza que tenemos entre nosotros y con las distintas estructuras. Sí, creo que para los museos más grandes, pues creo que pueden continuar con los turismos a gran escala, pero creo que hay modelos a escala más pequeña que creo que se convertirán en la web del 2030, ¿no? Este, el año 2030, 2040, donde nos veamos afectados por el clima. Creo que habrá distintas tendencias sociales que pueden ser fascinantes en este sentido. Yo sugeriría que los museos deben analizar cómo va a ser el futuro en 2030 en lugar de analizar cómo era el pasado en 2010. Los museos tratamos de actualizarnos, no tenemos que mirar hacia el futuro. Bueno, buen consejo, gracias. Yo pensaba en los museos medianos y pequeños que tal vez no tengan demasiados recursos, lo cual es el caso de muchos museos en España, en Latinoamérica. ¿Qué recomendarías? ¿Qué les recomendarías para participar digitalmente o para atraer digitalmente a nuevos públicos, nuevas audiencias, utilizando el medio digital? Bueno, pues yo voy a hablar desde una perspectiva tecnológica, porque yo soy una tecnóloga que trabaja en museos. Entonces, siento que los museos necesitan dejar de pensar en que tienen que construir software. Estaba bien para los grandes museos que necesitan gestionar sus flujos de dinero, pero para el resto de museos esto no funciona tan bien. Hay un gran motivo porque es muy caro y, bueno, Microsoft, que mostró la semana pasada, que está siempre actualizando tecnología, son códigos que se autoescriben. En los museos no tenemos acceso a este tipo de concepto y de tecnología, y, por tanto, yo he tenido muchos sueños y tengo un sueño que es el de que haya plataformas accesibles y pagables que puedas utilizar según tus necesidades y que satisfagan los objetivos. Cuando llegué a Microsoft, analicé los principales museos del mundo. Todos creaban app hace unos años y los principales 25 museos utilizaban unos 50 millones de dólares para crear todas estas apps. Y de estas apps solamente ha sobrevivido una versión, porque el 80% de las funcionalidades eran prácticamente las mismas. Y si eres un tecnólogo, entiendes que puedes tener los mismos cimientos, pero perspectivas muy distintas. No todos los museos tienen que tener la misma apariencia, pero sí que tienen todos los mismos cimientos. Entonces, creo que hay muchísima variedad de recursos. Y sé que a muchas personas les preocupa esta idea del capitalismo, de que todo sea rentable. La idea de Microsoft, por ejemplo, es que las organizaciones inviertan en las comunidades museísticas y que construyan soluciones, es decir, estas plataformas de las que hablaba, que puedan utilizarse según tus necesidades y que se actualicen continuamente. Y volviendo a tu pregunta, creo que los museos medianos y pequeños necesitan abrazar más, saludar más este concepto. Yo sé que una empresa, por ejemplo, en la que hemos invertido, Microsoft invierte en organizaciones para que nos ayude a desarrollar soluciones en el mercado, y creo que hay unos 200 museos en el Reino Unido y ni uno de ellos quiso comprar este producto de esta compañía, de esta empresa, que era bastante rentable y, en mi opinión, era muy bueno. ¿Y por qué? Porque querían construirlo ellos mismos. Entiendo su creencia por construirlo ellos mismos, pero bueno, hay que entender que hay muchas soluciones ahí fuera. Creo que los museos medianos y pequeños no deben construir sus propias soluciones, tienen que comprarlas y creo que... Podría mencionar decenas de ejemplos de plataformas que no conocen las personas. Nosotros nos centramos mucho en el ámbito mediano y pequeño y tratamos de resolver sus problemas. Bueno, esto es lo que quería decir. Bueno, creo que, sin duda, el mediano y pequeño es un ámbito interesante. Siempre he querido... Me ha parecido que el sindicalismo es muy interesante, es una forma colaborativa de comunidades, hay una muy buena red en el Reino Unido, una muy buena red de comunidad tecnológica y tienen la sensación de que los museos pequeños, pues sin duda su naturaleza es de ser colaboradora, colaborativa y, bueno, pues están ahora todos centrándose en el espacio digital, pero necesitan formar consorcios y compartir públicos que vendan probablemente para comunidades similares. Y realmente todo se trata de crear este tipo de redes. Podría mencionar múltiples ejemplos como Testature, que es una comunidad sin ánimo de lucro. Así que, sí, hay muchos ejemplos notables de éxito colaborativo en el espacio de las bibliotecas también, es un ámbito muy colaborativo. Y creo que somos muy buenos colaborando, todo este ámbito de empresas y organizaciones pequeñas son muy buenos compartiendo las bibliotecas, lo han hecho muy bien en la era digital. Recuerdo las cosas que se hacían a principios del año 2000, cuando se lanzaron los e-books y todo el mundo pensaba que las bibliotecas y las tiendas de libros iban a cerrar. Y realmente lo que hizo fue añadir un valor para que... Y creo que este es el camino del ámbito digital. Así que, en términos de la tecnología, el sindicalismo es un aspecto muy bueno. Las cooperativas son también elementos muy positivos en esta dirección. Hay un historial en España muy bueno al respecto, súper interesante. Otro aspecto también interesante es el de ver los museos paisajísticos. Había un programa en Australia donde muchos de nosotros estábamos formando a directores, formando directores de museos, óperas, etcétera, directores de festivales. Y todo esto lo incluimos en un programa de escalado digital para abordar soluciones bottom-up o middle-up. Muchas veces, pues esto porque los directores de las organizaciones, pues no están interesados o a veces no lo necesitan, ¿no? En muchas organizaciones casi no tienen competencias digitales y no les sirven para nada y, por tanto, muchos sueños acaban frustrados. Entonces, el resultado de todo esto, en nuestro programa trabajamos con 25 instituciones de distintos tamaños, desde muy pequeñas a muy grandes, y se enfrentan a los mismos problemas a los que piensan que se enfrentan los museos que muchas veces comparten la compañía de teatro local, el festival literario local. Todos se enfrentan a los mismos problemas en todo el sector del arte y la cultura. hay que crear alianzas, hay que buscar colectivamente un cambio, sean cuáles sean los interlocutores. Allí donde yo vivo, en Australia, pues buscamos, hablamos con el Estado para pedir soporte en Estados Unidos. He trabajado también. Esta sociedad estadounidense es un poco disfuncional. Hay mucha falta de confianza y esto supone un problema, pero en Australia ha sido muy interesante para mí el ver las acciones colectivas y que mediante ellas hemos podido hacer que los gobiernos y los distintos interlocutores asignen fondos públicos a infraestructuras que son necesarias para acceder y desarrollar mucho más las plataformas y los otros elementos digitales sobre los cuales ha hablado Catherine. Porque recordad que parte de estas infraestructuras que constriñen nuestras esperanzas y nuestros sueños tienen unos 20 años de tiempo. Los sueños que teníamos cuando leíamos los niños, los libros para niños, pues son muy distintos de los actuales y nos enfrentamos a un gran reto al respecto. Y necesitamos, por lo tanto, formar alianzas y deberíamos hacer esto. Tenemos que saber que las bibliotecas son grandes amigos y grandes ayudas. El programa de mentorías, Catherine, creo que es maravilloso y estoy de acuerdo con el tema de las bibliotecas, los museos, de hecho, han ido mucho más lentos que las bibliotecas en términos de apertura a lo digital y ahora es el momento del progreso y de las alianzas, tal y como decías. Desde el punto de vista estratégico, ¿cuál crees que sería la receta especial para que los museos programaran actividades de participación o llevaran a cabo programas públicos? ¿Cuál sería tu recomendación para poder hacer participar a los públicos? Todo se trata sobre las audiencias, como ha dicho Douglas. No hay nada más. No hay receta mágica. Se trata de las audiencias, del público. Si no sabes cuál es tu público, si no sabes lo que hacen, encuentra app, encuéntralo, perdón. Si no sabes lo que quieren, descúbrelo. No es que tengas que proporcionarles lo que quieren, pero si no sabes qué es lo que quieren y lo que esperan, no puedes avanzar en ese sentido. Para mí, parte de mi trabajo en las últimas dos décadas se ha centrado en utilizar los espacios museísticos como una especie de máquina de la curiosidad. Es decir, que las personas no vayan al museo sin saber qué es lo que tienen. Quiero que las personas quieran sorprenderse, quieran utilizar las máquinas, los buscadores, para que los museos los sorprendan, encuentren experiencias que los asombren. Para que puedan hacerlo, los museos necesitan tener información sobre el público. sea en digital o en la próxima exposición que vas a hacer físicamente. Si no conoces tu público, no vas a poder crear un impacto y hacerlos participar. Y para esto también hay que entender que todo el mundo ve el mundo con perspectivas distintas, con respeto para los curadores, no solo los del mundo académico. y esto siempre ha sido cierto. Cada generación es muy distinta en cómo participa en lo que les interesa y cómo los atraes. Hay que saber quiénes son y qué quieren y esto implica tal vez el comunicarse en distintos idiomas o tengo la experiencia y sé que muchas personas de esta conferencia han tenido la experiencia de no entender el idioma del museo en el que estás. Un museo en Barcelona, por ejemplo, en el que estuve no sabía qué es lo que estaba pasando. Un elemento puede ser el idioma, pero el otro puede ser el que yo, por ejemplo, no tengo muchos conocimientos sobre el museo, soy una persona dedicada a la tecnología y como no soy experta en Picasso, por ejemplo, quiero que me comuniquen bien la información del museo. Para mí, la visita al museo de Picasso fue una experiencia hermosa, pero estoy segura de que mido 1,56 y no veo muchas veces las etiquetas de los cuadros, no sé qué es lo que estoy mirando cuando miro los cuadros porque no tengo formación como artista, pero cuando hablo de participación es pensar qué es lo que podría mejorar mi experiencia. Cuéntame una historia con esto que estoy mirando y cómo hacer esto de un modo que tenga sentido en el momento, en el marco en el que estoy. No hace falta una pantalla digital, simplemente que me cuenten qué es importante sobre este cuadro y cómo se relaciona esto con otro cuadro. Esto añadiría valor a la experiencia. Es una opinión para mí de un museo particular, pero creo que se aplica, se puede trasladar a muchos otros museos. A veces la respuesta es muy simple. No se trata de encontrar ideas geniales, a veces es muy simple. Hay que contar una historia que me haga participar y que me haga querer volver a tener esta experiencia. Sin duda, sí, en el museo del que soy director es un museo de cine y muchas veces siempre digo, desde que empecé a trabajar en los museos, siempre digo hay que saber por qué me tiene que importar el museo si logramos que a los visitantes les importe el museo y que les importen aquellas cosas que has organizado y que has preparado para las exposiciones, pues vas en buen camino. Creo que esto es una de las cosas que muchas veces dentro de los museos no acabamos de entender. Yo trabajo con cine, con audiovisual y muchas veces cada visitante trae su propio conocimiento sobre este ámbito y muchas veces diseñamos las experiencias sin tener en cuenta todo esto, sin tener en cuenta formas que permita a los distintos backgrounds, a las distintas experiencias participar y poder y querer informarse más y descubrir más en nuestro museo. pero ¿qué ocurre cuando los curadores hacen recomendaciones de cosas que te pueden interesar y que no son cosas obvias y te explican por qué cada una de ellas es importante, te puede interesar? Tal vez haya muchas cosas interesantes, pero imagínate que te pueda decir Catherine, a ti te gusta esto y esto te podría interesar porque está relacionado con esto otro, así que voy a mostrarte algunas películas porque tal vez te interese y puedas verlas en casa. Este tipo de pensamiento desde un sentido comercial, si tienes una tienda, por ejemplo, vendes las cosas que crees que el cliente quiere, y en un museo no estás vendiendo cosas tal cual, lo que tratas es de suscitar la curiosidad de las personas y esto requiere que el visitante sepa dónde está y llevarlo de la mano más allá. Si no sabes dónde está el visitante no puedes llevarlo a un lugar más desarrollado, más allá. Y el ámbito digital tiene que ver con todo esto también. Bueno, finalmente es una cuestión de hacer conexiones a través de la narrativa, contar historias, proporcionar contenido y hacer colecciones que sean interesantes para las personas. Hace poco hablaba con un museo de India, hace un par de días, y me contaban cómo los textiles indios se representan en el mundo occidental. Es muy distinto de cómo los indios los ven y querían pensar en formas de exportar este conocimiento al resto del mundo. me pareció muy interesante y vuelvo al tema de las lentes, las gafas. ¿Cuáles son las lentes, la perspectiva, la visión de un curador respecto del público en general, de las distintas generaciones, de la cultura original? ¿Cuál es su perspectiva? Aunque tenemos que saber cómo contar las historias de un modo más atractivo para los públicos, para las audiencias. Bueno, una última pregunta antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas para el público. ¿A qué retos os enfrentáis o qué retos pensáis que os enfrentaréis en el futuro próximo en términos de lo digital? Seguro que hay muchos. hay dos principales retos que son bastante distintos. Uno es la brecha entre donde está la industria del museo y donde está el resto del mundo. Esta brecha es enorme desde el punto de vista tecnológico. Es casi como volver atrás en el tiempo con todos mis respetos. lo ha dicho muy bien. Estamos tratando de actualizarnos respecto de los últimos diez años. Hay muchas tecnologías muy emocionantes que hay actualmente y hay una falta de conciencia sobre ello en el mundo museístico. Otro aspecto es que entiendo que los museos quieren o no se arriesgan mucho porque necesitan perpetuarse. No son una empresa que puede simplemente desaparecer de un año a otro pero a veces nos limitamos demasiado debido a esta perspectiva a esta mentalidad. El mundo ahí fuera cambia muy rápidamente. No queremos convertirnos en aquello que quiere el público pero queremos seguir viviendo en la sociedad actual así que uno de los grandes retos es el de la brecha de actualizarse y estar preparados para experimentar y pensar de un modo completamente distinto. Sí, sin duda yo diría que hay una falta de imaginación en nuestro sector. En los museos no tienen una gran imaginación y esto no inspira la imaginación del público de las audiencias cuando vamos a un museo necesitamos imaginar alternativas y por tanto necesitamos encontrar formas en las que inspirar a las nuevas generaciones cuando vienen a los museos en todo el mundo en particular también en el sur global y creo que realmente nos enfrentamos a un futuro complejo respecto del clima del cambio climático y la tecnología tiene que ayudarnos a encontrar formas de enfrentarnos a estos retos y creo que particularmente cuando hablamos de las comunidades del sur global estas comunidades son los primeros y serán los primeros que se vean afectados por el cambio climático y todos somos responsables de ello así que hablamos mucho del retroceso en los últimos cinco años respecto de la tecnología bien bien merecido en mi opinión pero por este motivo precisamente tenemos que pensar en la tecnología con complejidad y con un nivel muy elevado que aún no se ha implantado en el sector museísticos y una cosa que hago yo continuamente con mi equipo y como soy el director pues les puedo enviar boletines y actualizaciones todas las semanas y les digo tenéis que hacer que vuestro público experimente y hay muchas herramientas a nuestra disposición es fácil de hacer porque parte del trabajo que tienen que hacer mis curadores parte de los problemas a los que se enfrentan si pues realmente es importante que ellos participen activamente con su entorno es muy difícil creo que parte del reto en el programa de mentorías que llevo a cabo como director pues podemos tratar con cuatro cosas a la vez por ejemplo en nuestro trabajo estoy aprendiendo esto del multitasking y el ámbito digital digamos que es el quinto o sexto elemento es uno de estos cuatro elementos hay que elegir uno de estos momentos para avanzar y hacer que y abrazar el futuro la pandemia ha supuesto una gran crisis un momento de crisis y hemos tratado de sobrevivir en lugar de empezar a imaginar a dónde queremos caminar para salir de la crisis y es una mala estrategia ha sido un mal liderazgo y tenemos por tanto que pensar en cómo colaborar trabajar juntos para avanzar no podemos hacerlo de forma individual el norte global uno de sus grandes problemas es que se cree que puede hacerlo todo de forma individual y no podemos esto es uno de los grandes uno de los grandes aprendizajes que tenemos que obtener del sur global es que hay que colaborar tenemos que seguir esta línea gracias vamos a abrir ahora un turno de preguntas por parte del público podéis preguntar lo que queráis en el chat vemos veo que aquí hay una pregunta por parte de Noemi y ella dice has hablado de alfabetización o conocimiento y ella pregunta ¿crees que la dificultad es estas dificultades de traer talento digital es alarmante porque hay una escasez de competencias digitales? ¿qué es lo que piensas? sin duda veo que esto pasa en todas partes y es peor y es peor de lo que ha sido nunca creo que lo más difícil las empresas tecnológicas son responsables de esto tengo que decirlo incluso Microsoft no es capaz de atraer talentos ¿no? no puedo imaginarme cómo será para los museos si volvemos al tema de las competencias hablo de Microsoft Microsoft invierte mucho tiempo y mucho dinero en desarrollo de competencias en todos sus productos y tecnologías seguro que hay otras empresas tecnológicas que lo hacen y por tanto hay muchos recursos creo que el reto es encontrar tiempo para invertir en esto y también el de crear una cultura ninguna tecnología dura más de ocho meses realmente hay que encontrar a una persona que tenga las competencias adecuadas y que esté tenga la voluntad de seguir aprendiendo continuamente aquí en Microsoft hacemos mucho desarrollo de competencias nunca para o sea siempre hay programas de formación tanto que ha habido una especie de retroceso en algún punto pero hay que entrar y entender esta cultura de seguir aprendiendo y no vamos a vivir siempre con la misma tecnología hay muchos recursos por tanto esto es una forma de resolverlo y otra forma es respecto del desarrollo de contenido aquí es donde los museos deberían invertir su tiempo y utilizar las plataformas y esto es mi ámbito utilizar las plataformas una forma de resolver el problema no construir plataformas y luego saludar nuevas tecnologías y utilizar nombres nuevos porque esto también es algo importante sí sin duda es muy frustrante soy una persona que ha contratado a muchos tecnólogos en el museo en el sector museístico en los últimos años y sé que en Microsoft cuando contratáis a alguien esta persona va a lograr los objetivos que buscáis en ellas pero nosotros en el sector museístico no logramos atraer personal con talento porque las personas ven los museos como lugares en los que se pueden hacer cosas y cuando entran a trabajar con nosotros con los museos ven que no pueden cambiar nada y hay que cambiar todo esto hay muchas personas que realmente desean hacer cosas que no se centran en el mercado muchos jóvenes actualmente y esto es interesante y quieren hacer cosas no quieren atascarse con la burocracia y hacer cosas que están obsoletas entonces hay que crear un entorno adecuado en el que se ofrezcan posibilidades esto es importante pero no podemos basarnos en los salarios simplemente es decir hay que hacerles ver las posibilidades que presentamos y de nuevo los museos pequeños el sector del arte deberíamos si trabajáis en este sector deberíais construir un hub un centro en vuestra ciudad en vuestra región para trabajar de forma colectiva y poder compartir el conocimiento las competencias hay muchas personas que están deseando trabajar en este tipo de centros no trabajéis individualmente no os quedéis con vuestro conocimiento compartidlo colectivizadlo es algo positivo es algo positivo y yo soy bastante bueno en ello hay muchos comentarios positivos y muchos agradecimientos tenemos tiempo para una última pregunta por ejemplo esta sobre la inteligencia artificial de Adolfo dice las personas del mundo del arte y el diseño tienen mucho miedo a la inteligencia artificial pero está ahí fuera así que necesitamos tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial no hay que ser críticos hay que aprender de ella y porque se está integrando en todo lo que hacemos en nuestras vidas lo utilizamos para transcribir por ejemplo horas de vídeos con la inteligencia artificial la Whisper y hay utilizamos distintos módulos para hacer muchas cosas y en unos años pues la integraremos en los sistemas de gestión de colecciones sin duda y nos permite muchas posibilidades no es nada especial lo que tenemos que pensar es en los aspectos éticos y ciertos problemas relacionados con la biblioteca no pensar en ello como en un camino de reemplazo sino como en un camino de complementario para añadir valor a lo que hacemos puede ser muy interesante uno de mis adolescentes está en en bachiller y bueno están trabajando con la teoría de Drape en surrealismo etcétera e inmediatamente han empezado a pensar en este ámbito es una escuela pública y les permiten experimentar con las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial por ejemplo y hay que experimentar con todo ello pero hay que tener en cuenta el aspecto político el aspecto ético el pensamiento computacional un racionalismo que no es la solución para todos los problemas y bueno hay que tener esto en cuenta solo quería añadir estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial bueno pues hay que hablar mucho sobre ello y sobre todas las tecnologías no solo la inteligencia artificial como sociedad no tenemos debates críticos sobre las posibles oportunidades y los posibles lados negativos de las tecnologías siempre hay un lado negativo porque a veces si no la utilizamos en la forma correcta pues puede no resultar una ayuda por ejemplo la transcripción del vídeo no sé si vosotros lo hacéis pero a veces puedes llegar al al clip adecuado con una referencia mediante la inteligencia artificial no hay que ver todo el vídeo para transcribir esto es una ayuda hay que utilizarlo como un complemento como una ayuda sí también nos ayuda a encontrar formas de explorar colecciones no tiene que preocuparnos tenemos que utilizar la IA por ejemplo para generar relaciones el objetivo es formarnos en todas las tecnologías Microsoft proporcionamos siempre herramientas y armas y formación así es como lo llamamos hay que ser crítico y hay que tener los ojos bien abiertos hablaba sobre ser crítico no en el sentido negativo sí pues eso vale pues muchas gracias Catherine por esta charla tan interesante muchas gracias a todos nos vemos no en el sentido nos vemos Gracias por ver el video.